¿Te gustaría visitar los parques del Irtra durante la noche? Esto será posible durante la temporada de fin de año y también con la inauguración de la época navideña. Aquí te cuento los horarios y las fechas. El Irtra anunció en sus redes sociales que los parques que estarán abiertos hasta la noche serán Mundo Petapa y Xetulul. En el caso del Mundo Petapa, las fechas en las que estará abierta serán del 23 de noviembre al 11 de diciembre y del 14 de diciembre al 30 de diciembre, pero ponen atención a estos horarios. De miércoles a sábado, el horario de atención será de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a excepción del 10 y 17 de diciembre, que el horario será extendido hasta las 21 horas, mientras que los domingos estará abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En el caso de Xetulul, las fechas serán similares a las del Mundo Petapa, a excepción que la inauguración de la temporada navideña será el 26 de noviembre, en el cual estará abierto hasta las 22 horas. Mientras que de miércoles a viernes, la atención será de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados y domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para confirmar más fechas y horarios, ingresa a soy502.com.